Hoy en Adopta a un amigo de Sonson TV les traemos tres cachorros que andan en busca de una familia que los acoja y los reciba. La primera es una cachorra, la cual la caracteriza lo juguetona, consentida y amorosa que es. Es de tamaño pequeño, por lo cual podría estar en una casa no tan grande. Ella se entrega esterilizada y desparasitada. El segundo es un macho joven, es activo, le encanta dar amor y cuidar a quienes están a su alrededor. Es juguetón, inteligente y aprende rápido, ideal para una finca. Se entrega esterilizado y desparasitado. Y el tercero es un macho joven, muy juguetón, activo, amoroso, tamaño grande y lo identifica a su inteligencia. Se entrega esterilizado y desparasitado. Los requisitos para adoptar cualquiera de estos tres cachorros son copia de la cédula y microchip que se consigue en cualquier tienda veterinaria. Recuerda, adopta un amigo de Sonson TV.